Micropigmentación es... una revolución. Encontré en Facebook y dije, aquí es. Porque justo se juntaba con el hecho de que vivamos en Lima y dije, aquí cambia mi vida para bien. Hola, mi nombre es Mauricio Pareja, soy estilista, maquillador y vengo a mostrarles los resultados de una experiencia que para mí me cambió la vida. Desde la primera sesión fue una comunicación muy entendible entre lo que yo quería y lo que ella me ofrecía como profesional. Y en tres sesiones logré el objetivo de recuperar esa autoestima que a veces uno dice, no va a lograrse. Me siento satisfecho de poder compartir con ustedes mi experiencia. La experiencia de la gente con la que he podido ver estos cambios. Y que tenga confianza, que pasen una entrevista, les va a mostrar fotos, videos, les va a mostrar hasta dónde puede llegar. Hasta dónde puede llegar y no hay nada falso. Lo que está mostrando es su trabajo. No son fotos de internet, no son fotos del extranjero donde ella baja y te pone lo que podría haber hecho otro profesional. La profesional es ella, ella y su equipo. Los resultados son geniales. Confíen en ella y confíen en todo su equipo. ¡Gracias! โ Steve Gracias por ver el video